Bueno, este es un juego que me compré hace tiempo, es el... El Eyes Out, consiste en apagar todas las luces y te van presentando en pantalla de tal forma que si tú le pulsas en el centro el que está arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha y el del centro cambian lo que estén, si están encendidos se apagan y si están apagados se encienden o sea, si yo tocase ahora aquí se apagarían los 5 y si yo tocase ahora en esta esquina se encenderían estos 3 vamos a empezar un poco el juego para... empezamos, primer nivel el primer nivel es muy fácil, la idea es irse bajando las bombillas siempre pulsando por la cara de delante de tal forma que la llevemos a los extremos cuando sale esto es que es el bonus, que te lo has hecho en la pantalla especial pero bueno, luego esto es nada más que cogerle el tranquillo ya os he dicho, siempre que pulsas uno, el de arriba, el de abajo, el de la izquierda, el de la derecha y el que pulsas, desaparecen ahí lo veis otra vez de momento estos son los fáciles, porque estamos llegando a niveles muy fáciles entonces vamos a ver, veis, es muy fácil me he pasado horas y horas jugando a este juego, tiene más de 1200 niveles tiene una opción aquí, que es que le das a Help no sé si son dos o tres veces no, ya no hay más veces pero bueno, ya... el Help no está permitido a partir del nivel número 50, ¿no? aquí le damos al Help así que bueno, vamos a suponer y bueno, es un videojuego la parrilla está programada en el sistema binario y bueno, pues os lo que voy a enseñar esto es que me he pasado cuatro movimientos pero bueno, ya os he dicho, si le dais aquí a Help pues tenéis dos jugaditas que os van a decir ya un poco cómo está la cosa ahí la he dado dos veces sin querer y bueno hace mucho que me compré este juego salió en 1995 por supuesto antes de que existáis en ordenadores y cosas así y aunque parece sencillo pero bueno pues se lo va cogiendo tranquilo cuando llegas a este punto es mejor darle otra vez al Start porque seguramente que te vas a equivocar de movimiento bueno, a ver, esta está costando un poco vamos a hacerlo bien Help 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 me jumpare y llegamos otra vez a la posición fatídica si buscáis por ahí por internet veréis que hay una solución para este juego curiosamente este juego ya habéis visto en esta partida que se queda esta luz encendida varias veces es un callejón sin salida en donde llega este juego hay una secuencia de movimientos limpia con pocos movimientos para borrar este cuadrito en vista de que cuando le pulsas al botón el de arriba, el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha y el que pulsas se cambia cabe suponer que habiendo uno solo pues iba a resultar muy difícil cambiarlo de tal forma que cuando tú le das aquí pues ahora se te quedan cinco y lo puedes ir bajando todo lo que quieras hasta donde quieras pero siempre vas a llegar a la misma conclusión y al mismo callejón sin salida y bueno este es el juego quería enseñaroslo tiene varios niveles si le damos aquí al tercer nivel por ejemplo podemos pintar nuestro propio juego y si luego le damos al estar jugamos ese juego y bueno estos son los juegos sencillos simples que te ayudan a vivir mejor tú no puedes pasarte 10 horas pegado a este juego acabaría loco pero sí como un divertimento como algo lúdico se puede usar pero pasar de los videojuegos de verdad los videojuegos requieren infinidad de programadores de diseñadores de psicólogos que están ahí metiéndole caña para ver que te engancha más coger una cosa sencilla un puzzle de cardos de piezas de madera que tengáis que montar un puzzle de piezas normales de mil piezas que tengáis que construir pero por favor por favor no juguéis a los a los videojuegos y bueno qué más decir qué más decir que de repente lo he visto claro de repente lo he visto claro un mar de dudas inundaba mi pensamiento hace unos días pero ahora lo sé están todos metidos en el ajo esto es un pifostio del copón vamos chungos pero aquí no es el caso que vayamos chungos o que no eso ya lo sabíamos de que la cosa está muy malita el de cómo estás tú de cómo estás tú y de cómo estoy yo y de cómo está cada uno y aquí cada uno se tiene que replantear si verdaderamente vale la plena seguir este camino o si es el momento de retirarse y empezar a cruzar una senda que nunca hemos cruzado el camino desconocido que nos lleva a salir del círculo de comodidad y a indagar en futuros paralelos posibles que nos pueden llevar a una condición social mejor el futuro paralelo real para todo el planeta para todo el universo pensar que de una forma o de otra la concordia de todas las armas sería suficiente como para concurrir a la escena del misterio de la humanidad y el capricho de Dios capricho a través del cual se empeñó ese señor en haceros a toros dichosos y felices en hacernos invencibles en hacernos dóciles en hacernos serenos ese plan divino que tiene Dios montado desde que el mundo es mundo para que llegásemos a esta hora a este momento yo ya estoy preparado de hecho yo ya he llegado ya he llegado ya estoy aquí ya he llegado lo único que tiene que pasar para que las cosas mejoren es un minuto más de mi vida la única forma que tengo de que las cosas mejoren es de vivir un minuto más porque con lo que he vivido hasta ahora no me llega para estar bien y ahora vosotros cada uno de los que habléis de mí aun y sin yo saberlo la próxima vez que pongáis mi nombre en vuestra boca pensarlo dos veces porque os voy a echar vinagre y alcohol en esa puta lengua de mala lengua que habla de mí que todavía estoy mosqueado por lo de los macarrones pero que ya sabiendo quién ha sido me siento un poco mejor y nada más familiares y amigos ha sido muy agradable este reencuentro os he enseñado un poco de lo que me gustaba jugar a mí cuando era crío y vosotros que vais a hacer vosotros en la próxima hora para cambiar el mundo no es una amenaza es un desafío para todos y cada uno de vosotros ¿sabéis lo que hice antes de ayer? preparé un café para toda la humanidad y me lo bebí ya solo y me sentó de vicio quizá porque esta humanidad es un vicio un vicio deslocado que se va de aquí para allá compulsivamente tomando de cualquier cosa y que más quisiera yo que quedarme a vivir en tu seno y mi amor por una eternidad o tal vez por dos o por tres y aquí se queda esto muchachos no quiero liaros más 10 minutos de vídeos para enseñaros le dais out ya la habéis visto impresionante aquí le podéis cambiar los juegos y bueno bye